Un cuchillito para cortarlo porque capaz que no me cabe en mi boca, está muy grande Está muy grande este camarón Hola, hola familia hermosa, mamá Vixen de regreso Y hoy regreso con esta deliciosa receta que son fajitas de camarón O al menos así las nombré yo, fajitas de camarones Todo este mes de marzo estoy tratando de subirles recetas que se puedan comer durante la cuaresma Porque como ustedes saben y ya les he mencionado en otros videos Estamos en cuaresma y los que si la festejamos Pues no comemos carnes rojas y también aquí en mi casa pues no comemos el pollo también Así es que estoy tratando de subirles recetas que contengan camarones o pescado O nada más que sea como vegetariana Esas son todas las recetas que yo les traigo hoy En mi canal ya tengo varias recetas que no contienen carne por si gustan irlas a ver Como los tacos de papa, la sopita aguada Chilaquiles también que vienen perfectos para esta temporada Tacos de pescado, tengo la pasta de ferrucini alfredo con pollos o camarón Los chiles rellenos, que no se me olvide los chiles rellenos Esos también están pero perfectos Las enfrijoladas que últimamente son las que subí Así es que los invito para que vayan a ver esas deliciosas recetas Que no contienen carnes rojas Bueno así es que tengo varias recetas que vienen muy acorde a esta temporada de cuaresma Y pues bueno si les interesa quedarse conmigo, acompañarme a ver como preparamos estos fajitas de camarones Pongámonos cómodas y hay que empezar Bueno pues los ingredientes que vamos a necesitar van a ser Chiles morrones Jitomates Cebolla Sazonador, el de tu preferencia Pimienta negra Mantequilla Aceite Jalapeños Y chile chipotle Camarones Con lo primero que voy a empezar va a ser enseñarles a como los pelé Yo ya los tengo limpios, bien lavaditos Pero dejé dos con su cáscara para que vean como los pelo yo Ya vienen abiertos de aquí de su tripita Ya no trae la tripita negra Así me gusta comprarlos a mi Y ya nada más lo único que hago es enjuagarlos Quitarle su piel Es muy fácil de retirársela Nada más le dejo la pura colita Esto es lo único que le dejo para que le suelte un poquito más de sabor Cuando los esté guisando Y eso es todo lo que se hace para quitarle su piel Bueno, ya que los tenemos limpios Ahora voy a seguir con los chiles morrones Para limpiar los chiles morrones yo le hago así, miren Voy a encajarle mi cuchillo por aquí arriba Voy a hacer como un círculo Este círculo va a hacer que se despeguen todas las venas Las semillas de aquí adentro Y así queda, mira Así voy a hacerle con los tres Y así quedan del centro Es fácil de limpiarlos Los voy a trozar en rajitas Bueno, pues aquí ya los tengo picaditos Y como les digo, a mí me gustan un poquito anchitos Porque cuando los estemos friendo con los camarones Se reducen muy rápido Y no quiero que me queden tan aguados A mí me gusta que queden un poquito crujientes Así es que necesito que del tamaño Más o menos como de un media pulgadita De ancho Ahora vamos a seguir con la cebolla La cebolla igual, también la voy a cortar como en medias lunas Yo estoy utilizando una cebolla pequeña Ahora vamos a seguir con el jitomate Yo voy a utilizar dos jitomates roma Esto los voy a partir a la mitad Y les voy a quitar lo del centro Lo voy a cortar en rajitas Voy a limpiar el chile jalapeño también Para cortarlo en rajitas Y así me quedó ya todo picadito Miren, ahora acompáñenme Vamos a freír los camarones Pues bueno, yo aquí tengo mi sartén ya En la lumbre Lo voy a calentar un poquito Le voy a agregar dos cucharadas de mantequilla La mantequilla aquí la pueden medir Aquí dice Aquí tienen las rayitas Entonces yo le voy a agregar dos Dos cucharaditas de mantequilla Y una cucharada de aceite Voy a esperar a que la mantequilla se redita bien Y se mezcle con el aceite Y lo primero que voy a hacer es agregar la cebolla Me gusta agregar primero la cebolla Para que suelte todo Tu sabor aquí en el aceitito Donde voy a agregar los camarones Vamos a esperar a que se dore un poquito Ya que la cebolla se puso un poquito transparente Esta si no la voy a dejar a que se dore tanto Porque voy a agregarle el camarón De camarón son como dos libras Un cuarto más o menos de camarones Y ahorita es cuando voy a agregarle el sazonador Y la pimienta Vamos a esperar a que los camarones agarren un color como rosita No los vamos a dejar cocinar tanto Los camarones se cocen muy rápido No le voy a agregar sal Porque como ustedes saben Mi sazonador contiene sal Así es que por eso le agrego más o menos A que quede un poquito sazonado Pero que no nos vaya a quedar salado Así es que tengan mucho cuidado con su sazonador Que le agreguen ustedes Ya que los camarones están agarrando un color rosadito Voy a agregarle el jalapeño Voy a esperar a que se dore un poquito aquí en el centro Y ahorita también ya es tiempo de agregarle el chile chipotle Yo lo voy a agregar un poquito nada más Nada más para que suelte el saborcito ahí A mí las cosas me gustan muy picante chicos Pero a mi familia, a mi familia no come tan picoso Así es que por eso le calculo más o menos lo que es el chile No quiero que me vaya a quedar tan picoso Pero el chile chipotle le da un sabor muy rico Ya cuando ustedes vean que el chile jalapeño está un poquito suavecito Es tiempo de agregarle el chile morrón Y el chile morrón se lo agrego hasta el último Porque a mi no me gusta que el chile morrón se me quede aguadito A mi me gusta que quede un poquito crujiente Así es que nada más lo voy a agregar Y lo voy a dejar muy poquito tiempo cocinando Por eso ese chile lo dejo hasta el último Hasta que ya veo que mis camarones están listos Y ahorita ya es tiempo de agregar el chile morrón El jitomate También aquí lo agrego junto con el chile morrón Y le movemos Este chilito se cocina muy rápido Y es muy suavecito también Así es que no necesita tanto tiempo de cocción Pero también ese ya va a ser su gusto Si les gusta que quede aguadito Pues lo dejan mucho tiempo Y si no Nada más unos minutititos Oh my gosh Acaba de llegar mi manita metiche Vino por una quesadilla rapidito Que ya le preparé Porque se tiene que regresar a la escuela Ahorita viene de voluntaria del veterinario Y va a regresar a una última clase A su escuela Y vino por una quesadilla Que tiene mucha hambre mi bebé ¿Ya está? ¿Ya está mamá mi amor? Sí, ahí está ya, mira Póntala en tu platito Bye, I love you No te vayas tan recio Bueno, ya que lo mezclé con todos los sabores Voy a dejar a que se dore un poquito Ahorita voy a preparar un arroz blanco Para acompañarlos Porque esto va perfecto Con un arroz blanco Voy a probar A ver como quedó de sazón Esto está perfecto No necesita más Ya pasaron cuatro minutos Que los dejé dorando Destapados No los tapé Ahorita nada más Los voy a tapar un minuto Y les apago Porque no quiero que me quede Muy aguado el chilito Un minutito nada más Listo, ya pasó el minuto Ya está perfecto Ya lo voy a apagar Y como pueden ver Una comida muy rápida Y deliciosa Miren chicos La textura del chile A mí me gusta que quede así Miren Que se pueda meter bien el tenedor Pero que no se deshaga Así me gusta perfectamente Mis chilitos Miren Están suavecitos Pero no demasiado Como para que se nos deshagan Y esa es la textura Que a mí me gusta Miren nomás Me gusta que cuando lo estemos masticando Como que suene Que está un poquito durito Así me encanta Ahora ya nada más Voy a hacer mi arroz blanco Para acompañarnos Y ahorita les enseño Cómo no lo comemos Y pues bueno familia hermosa Pues así quedaron Nuestros camaroncitos Espero que les haya gustado Esta deliciosa receta Para mi gusto Está súper rica También preparé Este arrocito blanco Si les interesa Este arroz blanco Pues nada más Déjenmelo saber en los comentarios Y yo se lo subo Ahorita lo que es tiempo Es de probarlo Para ver cómo quedó Aunque yo ya lo probé Porque como ustedes saben Cuando uno está cocinando Uno nada más se la pasa Prueba y pruebe Para ver cómo va de sabor Pero no importa Vamos a probarlo Miren nomás el camarón Como a mí me gusta comprarlo Samaño yungo Están muy grandes Pero miren Qué delicioso Les traigo un cuchillito Para cortarlo Porque capaz que no me cabe en mi boca Está muy grande Está muy grande este camarón Pero esto está delicioso chicos El sabor de chile chipotle Que le agregamos Y luego todos los ingredientes Que le pusimos No hombre Esto es una delicia Miren No hombre Por favor familia hermosa Que no les falten Sus ingredientes El sabor a chipotle Porque no hombre Esto es una delicia De verdad Ese toque del chile chipotle Le da la vida A esta comida Y bueno familia hermosa Espero que les haya gustado Y me haya ganado Un dedito arriba Y si tú es primera vez Que estás viendo mis videos Por favor te invito A que te suscribas Para que seas parte De mi familia hermosa Recuerden que los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Bye bye